Gente, les recuerdo siempre tener a un creador puesto ahí en la tienda del Fornite En serio, no saben cuánto nos ayuda y motiva, loquitos Y nada, si al igual que Cosco aquí Usas el código CEJO con C y 3 al inicio C-JO Joder, que niñicos os ponéis, eh, cabrón Muy aparte de llevarte mi corazón, podría salir en uno de mis videos Gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy TST CEJO y este no es un video cualquiera, carajo Vamos a hacer un viaje en el tiempo Holy shit, locos Lo que he encontrado entre mis archivos, quizá para muchos, le va a servir de recuerdo de nostalgia Más de dos putos años Holy shit, man Los primeros días del Fornite Muchos no han vivido las primeras temporadas del Fornite Estoy hablando de octubre, noviembre, diciembre del 2017, locos Antes de que se haga popular Y este va a ser un video narrado Como que contándoles cómo era en ese momento Y comparándolo con lo que es ahora el Fornite capítulo 2 Si quieres ver solo el gameplay, por decirlo así Los mejores momentos O sea, sin comentario, acá en la tarjeta Puedes ver el video Comencemos, locos Así es gente, todos, literalmente todo el mundo era noob malardos Quizá te parezca ilógico, pero así jugábamos todos, era normal Lo único que cualquier persona del Fornite ponía era pared y rampa Lo único, locos Después, nada Ni siquiera te preocupabas por farmear ni nada Y ahora, justo en este clip, gente Pueden ver que mi rampa está en color rojo No la puedo poner Y es porque antes Si es que existía un objeto No podías construir encima de él Mira, mira, va a saltar, va a saltar ¡Oh! ¡Concha tu madre! No, no Haz tu pared, haz tu pared Ya, papel Logró la fórmula de construir un piso Y llegar al... Y llegar al cofre, ming No les presenté, pero acá estoy jugando con mi primo y dos amigos Hasta la actualidad sigo jugando con ellos Pero ya no el Fornite, ellos lo dejaron Pero, con la última temporada, como que están volviendo, gente Estamos muertos, weón No, weón Puta madre Desde tiempos inmemorables, el círculo jodiendonos Y es una de las cosas que tiene el Fortnite ahora también Es que como no conoces el mapa No sabes dónde estás ubicado Es algo similar que tiene el Fortnite de antes y el de ahora ¡Méchense! ¡Méchense! ¡Tiene justo la vida igual! ¡La madre! Y sí, amigos En ese momento existía daño amigo Podías matar a tu compañero, prácticamente Eso lo han quitado en la temporada 3 Si que no me equivoco, o 2 Por ahí Era un poco chistoso porque a veces te confundías y disparabas a tu amigo Incluso por ahí tengo un par de clips de eso Le meto un misilazo ¡Oye! ¡Méchense a mí, weón! ¡A ti no! ¡Qué pendejo! ¡Eres tú, weón! ¡Estos cuchas sonores! Y ahora vamos comparándolo con esta temporada Si se dan cuenta, con esto del matchmaking que tiene el Fortnite Te toca gente de tu nivel O si no, al inicio te toca con bots Y ya se siente como si esto todo Volvería a ser el Fortnite de la temporada 0 Y eso para los jugadores nuevos me he dado cuenta Que es muy, muy importante Porque te imaginas ser nuevo Meterte y tocarte con tryhards Que te construyen 50 pisos Entonces, para que los jugadores nuevos También disfruten, así como nosotros en ese momento Éramos nuevos, todos éramos nuevos Te toquen todos de tu nivel Creo que han acertado muy bien los de Fortnite Y holy shit, aplaudo al Fortnite ¡Uh! ¡Me dio! ¡Me dio! Sí, 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 ellos también me estaban apuntando Ya, revívelo, ya Ya ves la mansión que nos hicimos Ahí sí construíamos de verdad Y aún así, es una construcción simple, como pueden ver ¡Mira, mira lo que he puesto! ¡Eso, weón, nos puede ayudar! Y ahora, gente, si es que no sabían En ese momento existían trampas Que nunca han vuelto Y que solo han existido en ese momento Una de ellas es esta Que se podría decir que es como un jump pad Pero sin elevarte No, 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 saltas y No te hace daño ¡Corran, concha de su madre! Gente, no lo he mencionado Pero el 99.99% de personas que jugaba este juego No tenían skin Todos Absolutamente todos Éramos no skin Las skins eran contadas, men Eran contadísimas Te encontrabas una persona con skin cada 15 partidas ¡Suchosa, suchosa! ¡Cochas de su madre! ¡Me bajó, me bajó! Esta, por supuesto, era una de nuestras primeras wins Y en ese momento ganar en este juego era como que ¡Holy shit! Obviamente ahora no tanto porque ya tenemos tiempo Que tenemos muchas wins Pero se imaginan para alguien nuevo Ganar entre 100 personas Quedar entre los mejores Lo hermoso del Battle Royale ¡Bien, güey! ¡Bien, concha de su madre! ¡Nice! ¡Bien, güey! Ya lo maté, ya lo maté ¡Uf, la emoción, loco! Es una de nuestras primeras wins, comprendan Y mira, cuando ganabas Te salía solo esto De frente te salía victoria magistral Te quedabas quieto No podías moverte No podías hacer ningún emote Ni nada Simplemente salía eso Y la cancioncita esta, escuchen ¡Oh, sirvió esa trampita de mierda! Fábrica de sueño A ver, que le indiga eso, por favor Eso cambió con el tiempo Pero se mantiene, ¿no? La esencia se mantiene Acá estamos en Gris Y gente, un spot que desde siempre iba Lamentablemente ya no está Pero así como muchas ciudades También se han ido Pero hay una ciudad Que sí se parece bastante a Gris Así que Estamos lejos, mierda Otra vez al otro puto escala Siempre pasa esto Esta es una partida Icónica Porque El que vieron El Forza Percones Número 1 Este clip Es uno de los primeros Donde casi muero por tomenta Puta, 19 18 10 18 13 11 10 9 8 7 5 3 1 1 Llegué 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 Con uno de vida No me jodas Ah no Creo que es el único En el que Sobrevivo De la tormenta Eso van a ver en el video Concha su madre ¿Qué video? Adivinen que video Osea grabar las partidas Y hacer las Twitch clips Si pero eso voy a hacer Cuando vaya horas Como no voy a jugar Alguien agarró mi granada Alguien agarró mi granada Alguien agarró mi granada Por eso peguegón Ya gente Esto fue mucho antes de que suba Obviamente el Forno de Percones Número 1 Y ya tenía en mente hacerlo Y ahí Ahí puede escuchar a mi primo Que me dice Como que Me motiva a hacerlo Acá nació En realidad había nacido Porque ya tenía la idea Pero podría decirse Que acá nació El inicio De la idea Del Fornite Pero con memes ¿Sabían que si te gusta Un video en Youtube Pueden darle a un botón Totalmente gratis? ¡Vámonos! Esto voy a hacer peguegón Y nada Para finalizar gente El Fornite Mantiene su esencia Y eso me gusta bastante Como pueden ver La tormenta Los lugares Obviamente la gente Es más pro Pero la esencia Del Fortnite Se mantiene Y me gusta bastante Y ahora con la nueva temporada Mucho más Sé que han quitado Bastante movilidad Han quitado muchos ítems Pero creo que Lo que quieren hacer Los de Fornite Es un reseteo Y como que Volver a estos tiempos Que la gente sienta Que este es un juego Nuevo En el que tú entras Te encuentres con gente De tu nivel Y te diviertas Aunque al inicio Quizá No mates No te encuentres Con mucha gente Hasta el final La esencia del Battle Royale Es sobrevivir ¿Me entiendes? Y eso es lo que Yo creo que Han querido hacer los de Fortnite Y lo están logrando Al menos eso Para los nuevos Y para la gente Que se ha ido Del Fornite Les puedo decir Que es el momento Perfecto para volver Porque justamente Es un nuevo mapa La gente no sabe Dónde está parada Y a cuántas veces Me he muerto por la tormenta Ustedes lo han visto Lo más importante Te va a tocar Gente de tu nivel Y es prácticamente Y es prácticamente Como volver A estos tiempos Estos buenos tiempos Podría decirse Los recordamos Con felicidad Y nada Ya pasaron dos años No sé si serán varios más Yo soy de las personas Que se quedan en un juego Por varios años Así que seguramente Me sigan viendo Jugando al Fornite Mi récord Quedándome con un juego Son como cuatro años Que fue el Dota Seguramente Con el Fornite Sucede lo mismo O no sé A menos que hagan un gran cambio Pero De momento estoy feliz Con la nueva temporada Me parece de puta madre Lo que están haciendo Así que nada Si que quieren ver Solo el gameplay Pásense a este video Que les está saliendo ahorita Agradezco de nuevo A toda esa gente Que usa mi código Cejo con 6 y 3 Al inicio Ya lo saben Y si que no han visto Mi serie de Fornite Pero con memes Se la están perdiendo locos Acá también te lo dejo Y ahora sí Despertamos en la realidad Soy Cejo Y me voy A la mierda Chau Hasta la próxima Chau